La Secretaría de Salud de Michoacán fortalece los conocimientos y capacidades del personal de las unidades médicas de primer nivel con el curso Actualización en Interculturalidad y el Taller de Fortalecimiento de la Salud, donde entre los tres días de capacitación que forma parte del programa de interculturalidad perteneciente al Departamento de Atención Primaria en Salud de la Secretaría de Salud, participan las coordinaciones de las ocho jurisdicciones sanitarias. El tema central del curso es la medicina tradicional herbolaria y las terapias alternativas Kigong y Mindfulness, con apoyo del fortalecimiento, prevención y mantenimiento de la buena salud de población. En coordinación con la Dirección Médica Tradicional y Desarrollo Intercultural Federal, se estableció el programa de actividades, así como los instructores encargados de impartir el curso y taller. Informo para Red 113, Javier Moraña.